Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, un día más, otro tutorial. Hoy os traigo un look en tonos verdes. Creo que es muy de estas fechas, muy ponible para todas las bodas y las comuniones que vienen ahora. Es un look con muchísima luz, los colores verdes fuertes, las que me conocéis, ya sabéis que me gusta combinar bastante, pero bueno, creo que queda elegante, que no queda exagerado, que podéis aplicarlo tanto si vais de negro o si vais de verde. Y nada, que espero que os guste el tutorial, que os sea fácil y ya me contáis, a ver qué tal. Un besito, chicas. Chao. Muy bien, chicas, vamos a empezar a maquillar el ojo como Prebase Urban Decay Primer Potion por todo el párpado. Vamos a aplicar bastante cantidad porque como es un maquillaje que nos tiene que durar todo el día o toda la noche, ya que lo vamos a utilizar para algún evento especial, la Prebase siempre es muy, muy importante. Vale, tanto por arriba como por las pestañas inferiores. A continuación voy a utilizar una Paint Pot, esta es la Bar Study de MAC, es brillante, la voy a aplicar con el dedo. Podéis aplicarla con el dedo o con un pincel sintético. La vamos a aplicar por todo el párpado. Vale, esto va a hacer que el color sea muchísimo más intenso y el pigmento nos dure más tiempo. Vale, voy a empezar con esta paleta de verdes. Esta sombra, bueno, tenéis en el blog los nombres, es de colección, pero podéis utilizar, se llama Aye Popin, Aye Popin, ¿vale? Podéis utilizar la Que Green, la Jux, cualquier sombra que tengáis que sea verde. Esta se llama Surf USA, esta es la Club y esta la Vanilla, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a empezar aplicando la verde más clarita. Yo voy a utilizar un pincel plano de pelo natural y voy a coger bastante cantidad de producto para que se vea el ojo bastante intenso y lo voy a aplicar desde el lagrimal, solamente un poquito hacia adentro del párpado, no demasiado porque simplemente quiero que se vea el verde en el lagrimal, ¿vale? Y lo voy a poner también por abajo, que se vea bastante intenso el color porque es la luz, la luz de nuestro ojo, va a ser este verde, ¿de acuerdo? Bien en el lagrimal, que se vea intenso el color. No nos vamos a meter demasiado hacia adentro del párpado móvil. Le damos intensidad. Voy a coger otro pincel, pero es exactamente igual, es plano, de pelo natural y voy a coger el verde un poquito más oscuro, la Surf USA, que es de la nueva colección que viene de MAC de verano, Surf Baby. Y lo voy a aplicar pero me voy a meter bastante dentro del otro verde, del más clarito, para que así se note mucho mejor el degradado. Voy a dar la intensidad fuera, pero con lo que me sobre voy a meterme dentro del otro verde, del eye popping. Vale, a toquecitos, para marcar bastante la intensidad. ¿De acuerdo? Nos vamos a meter hacia adentro, para que se vea un degradado del más clarito al más oscuro. Con el otro pincel, con lo que nos quedaba del resto de la sombra, lo vamos a ir fundiendo con el verde. Un poquito más de intensidad, pero la intensidad siempre en el lagrimal, con el clarito y con el oscuro fuera. Vale que al chocarse los dos colores sea con el resto de los pinceles, para que ahí es cuando se nota el degradado y quede bonito. Voy a coger una brochita un poquito más gorda para difuminar y voy a peinarlo con el verde, con la club. Y lo que voy a hacer es justamente en el pliegue, voy a hundir el ojo, a marcar mi cuenca, pero doy siempre la intensidad en donde quiero que vaya el color, ni en los verdes ni hacia la ceja. Vale, voy a dar la intensidad de verde de la club justo en el huesito, justo en el hueco. Voy a ir subiéndolo en movimientos circulares para difuminar. Vale, siempre intentando que queden los dos ojos lo más iguales posibles. Una vez que ya le hemos dado toda la intensidad a la sombra oscura, a la club, voy a coger un pincel más gordito, igual de difuminar, con la sombra vanila y lo que voy a hacer es matizar un poquito el arco de la ceja, pero metido muy en el lagrimal para seguir dando luz al ojo y integrar los tres colores que se juntan aquí en un punto. Vale, debajo de la ceja y hacia el lagrimal. Esto nos ayuda a terminar de difundir los colores y hacer el degradado. ¿De acuerdo? Queda muy muy bonito. Vale, a continuación voy a coger un lápiz negro, el Graf Black de MAC. A ver si lo podéis ver bien. ¿Qué enfoque? Graf Black de MAC. Es súper negro, es retráctil y de larga duración. Y lo que voy a hacer es marcar la waterline que nos quede bastante negro, también por arriba. ¿Vale? Y una cosa muy importante, vamos a manchar entre las pestañas para que no se vea entre los pelitos huecos de color de lápiz. ¿Vale? De acuerdo, como veis he delineado el ojo tanto por abajo como por arriba y aparte lo he remarcado con un eyeliner. ¿De acuerdo? Este es en rotulador, en este caso es el Rapid Black. ¿De acuerdo? Es con una punta de rotulador, entonces a mí me es más fácil marcarme, delinearme todo el ojo con un lápiz y luego pasarle encima el rotulador, ¿vale? Porque no soy muy precisa en mi propio ojo. Entonces para difuminar esta raya y que no se vea estilo Cleopatra, voy a aplicar un pigmento negro, ¿de acuerdo? Creo que este es el Dark Soul, no me hagas mucho caso porque no lo he apuntado, no estoy segura. Entonces con un pincel que sea en punta de lápiz, lo que voy a hacer quitando mucho el exceso es, aparte de darle más intensidad al lápiz negro, lo que hago es como difuminarlo y degradarlo, ¿vale? Tanto por arriba como por abajo. No importa que sea perfecto porque como vamos a poner mucha máscara de pestañas y la pestaña postiza, ¿vale? Entonces también con la intensidad, con un poquito en el pincel que nos haya sobrado, voy a dar un poco más de profundidad al ojo, ¿vale? Uniendo el eyeliner con la cuenca, entre el verde claro y la club. Difuminarlo bien para que no se note una raya pero que se note bien el color negro, ¿vale? Si queréis subís un poquito más la club, eso ya sabéis. Yo es que una vez que ya me veo con la pestaña, sé hasta dónde subir el oscuro. Voy a coger un poquito más de vanila para terminar de degradar, tanto por arriba como por abajo. Y voy a coger máscara de pestañas, estoy utilizando Suntos Extreme de Estilauder. Y voy a poner bastante máscara de pestañas, aunque luego voy a poner la postiza, a mí me gusta primero levantarla bastante con la máscara. No mucho, luego termino de darle intensidad porque si no me cuesta ponerme la pestaña postiza. Pero sí levantarla, sí empezar a darle un poquito de forma. ¿De acuerdo? Voy a aplicar la pestaña postiza y ahora veis cómo termina. Muy bien, chicas, he aplicado mi pestaña postiza, he dado más intensidad a las pestañas inferiores, marcado más las de arriba y perfilado mis cejas, ¿vale? Este sería el maquillaje de ojos terminado, ahora os voy a enseñar un poquito cómo termino el look con la piel. Muy bien, chicas, vamos a ir con el rostro para terminar de darle ese toque chic al look. En este caso he utilizado mi base Mineralize en el tono W20 por todo el rostro y voy a aplicarme los tonos Magicali Cool, ¿vale? Estos son de la colección de Disney, es en el tono Through and Light y bueno, las que seguís mi blog ya sabéis que hice una entrada de estos polvos diciendo que se quedan fijos, ¿vale? Que van a venir este verano a MAC y los vais a poder tener siempre, se quedan de lineal fijo. Los voy a aplicar con esta brocha, con la mofeta, con la 187. Estos polvos son una pasada, chicas, son polvos pero el 50% es agua, entonces yo, que tengo la piel seca, me vienen estupendos. Dejan una sensación buenísima en el rostro y además matizan pero no dejan la piel mate, ¿vale? Son unos polvos totalmente con muchísimo brillo y con muchísima luz. Un poquito por la gente. Vale, pero por todo el rostro. Bajamos un poquito en el cuello para que no se note corte. No debería porque ya sabéis que la base tiene que ser siempre del tono exacto de la piel. Los tapo porque, mirad, son polvos sueltos, son una maravilla. A las que no lo habéis probado os vais a enamorar de este polvo. Voy a marcar bastante los coloretes con el tono bris, ¿vale? El tono bris es un tono cherry, un rosa cereza súper bonito. Y lo aplico con una brochita de pelo biselado para marcar justo el huesito. No voy a coger mucho producto, poco a poco, en mi espejo, ¿vale? De la patilla, la comisura del labio, pero siempre marcando hacia arriba y lo voy a llevar un poco hacia la manzanita. Intensidad en el hueso, difumino, pero sonreímos para terminar de marcar la manzana, ¿vale? Un poquito más. Esto ya a vuestro gusto, ¿vale, chicas? Pero no sé, me gusta el tono intenso del verde de los ojos, me gusta este tono también de colorete. Podéis poner un rosa un poquito más clarito, ¿vale? No os aconsejo un marrón, pero eso ya sobre gustos. ¿Vale? A mí me gusta marcar bastante el hueso para afinar el rostro. Y lo subo a la chapeta. Eso ya a vuestra discreción. Nunca es poco colorete. Vale, y para iluminar voy a utilizar los tonos By Candle Light. Polvos minerales. También deciros que este verano viene una colección mineral, ¿cómo es que se llama? My Precious, no, My Precious. Bueno, ya lo tenéis en el look, ahora es en medio de la mente, pero son todo con polvos y sombras minerales. No vienen los By Candle Light, pero creo que vienen unos súper parecidos, muy muy bonitos. Vale, los voy a poner para iluminar, justo encima del huesito, un poco en la nariz. Vale, si tenéis mucha ojera no puséis del iluminador, justo muy debajo, muy metido hacia la ojerita. Y por último voy a utilizar un gloss de Yves Saint Laurent, ¿de acuerdo? Un tono súper nude. Que me dé luz, pero que no me marque mucho los labios. Y nada, chicas, este sería el look terminado, espero que os haya gustado, lea el look, la intensidad de los ojos, que veáis que se pueden combinar colores y que arriesguéis y os volváis fabulosas. Un besito. Chao.